Una de la tarde, 47 Minutos, Noticias Caracoles, Caribe. En Barranquilla, todo está listo para el carnaval que arranca en firme el próximo 2 de marzo. Pero este fin de semana es la Wechernaya y hay otros eventos en la ciudad. Las autoridades adoptaron una serie de medidas para garantizar la seguridad. Argenmiro Pion nos amplía. Hola, buenas tardes. Ha dicho la policía que en las próximas horas llegará un refuerzo de 1.500 uniformados para apoyar en el tema de seguridad, en todo lo que tiene que ver con el carnaval. Son más de 620 eventos que se van a realizar durante la fiesta aquí en la ciudad y en los municipios de su área metropolitana. Con operativos por aire y tierra, las autoridades blindan a Barranquilla con motivo del carnaval. Vamos a tener un componente de aproximadamente 1.500 hombres y mujeres que van a llegar aquí. Dentro de esto, ese es un trabajo muy articulado de prevención que estamos desarrollando y sobre todo articulados con las diferentes organizaciones, con los diferentes eventos. La policía dio a conocer las restricciones a las ventas de licor y parrilleros en moto en el norte de la ciudad. Que una vez esté a punto de finalizar el evento, allá, estas personas que expenden estas bebidas saben que una hora antes tienen que suspenderlo. El parrillero sigue la restricción en lo que tiene que ver con el cuadrante norte. La alcaldía recordó que está prohibido lanzar espuma, agua o cualquier objeto a los integrantes de las comparsas. Quien lo haga será sancionado con el código de policía. Nosotros le pedimos un excelente comportamiento a nuestras personas que van a asistir, principalmente pensando en el respeto por las demás personas. El próximo viernes 22 de febrero es el desfile de Guacherna. Allí se espera la asistencia de más de 400.000 personas. Las autoridades prohibieron también los retenes ilegales que se realizan en barrios por parte de jóvenes que lo hacen para pedir dinero a los conductores durante estos días del carnaval. Estas personas han dicho a las autoridades que serán trasladadas a la UPJ y también se realizarán fuertes operativos en las vías que conducen aquí a Barranquilla, no sólo para prevenir accidentes, sino también para saber quiénes son las personas que entran a la ciudad. En Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol.